Ceviche de camarón con mango. Hola, hola mi gente linda. Qué alegría nuevamente con ustedes para compartir una receta más muy deliciosa. El día de hoy les traigo una receta muy, pero muy sabrosa. Muy fácil de preparar. Bueno, pues dependiendo la cantidad de seres especiales que tú tengas en tu casa, en tu familia, así va a ser la cantidad que vas a ocupar en esta receta, ¿verdad? Entonces yo en esta ocasión tengo por acá, te voy a enseñar. Ya tengo listos los ingredientes que voy a ocupar para esta receta. Mira, en primer lugar, lo primero es esto, mira. Estos son camarones crudos. Estos camarones ya los tengo previamente limpios, sin su vena de acá, mira. Ya está abiertito. Está sin vena y todos, todos están así. Muy bien limpios. Si te das cuenta, ahí está, mira, están limpios. Muy bien. Tengo los camarones. Cuatro tomates bien maduros, peladitos. Dos cebollas. Esto es cangrejo, mira. Este cangrejo lo venden acá en las ventas de pescado. Lo venden así en trocito y yo lo piqué. Ya está picadito. Además, tengo tres camarones que te voy a enseñar cómo quitarle la piel y cómo quitarle la avena que tienen ellos en su cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Por acá un mango. Mira, este mango está entre maduro y camagua. Está macicito. Tengo dos limones, una taza de hojitas de hierbabuena, media cucharadita de pimienta en polvo. Por acá tengo sal. Oh, oh, está hasta allá. Pero no pasa nada. Te muestro acá, mira. Salsa inglesa y soya. Sal. Y por acá una bolsa de salsa dulce de tomate. Con estos ingredientes el día de hoy voy a preparar esta deliciosa receta. Muy bien. Voy a empezar por acá. Voy a retirar un poco las cosas. Para dejar espacio y poner mi tabla para poder picar lo que tengo que partir. Estas las voy a poner acá. La salsa inglesa y la salsa soya. Porque si las movemos tantito se nos puede derramar y no nos conviene, ¿verdad? Acá tengo mi bol, mira, donde voy a ir incorporando cada ingrediente que vaya picando o partiendo. Bien, como ya tengo esto partido, ya está picadito. Esto es lo primero que voy a incorporar acá en mi bol. Por acá tengo el tomate, mira. Ya lo tengo en cuatro pedazos. Lo voy a partir nuevamente. Cada mitad. Por la mitad. Y lo vamos a picar. Bueno, la forma, ¿verdad? De picar o partirlo, ya queda a tu elección, a tu gusto. Como a ti te gusta, ¿verdad, mi gente linda? Mira. A mí me encanta así. Entonces lo voy a ir reservando por acá. Y voy a continuar con el otro. Voy a partir los cuatro de la misma forma. Podemos hacerlo así también, mira. Ahí está, mira, es fácil. Y como ya no tiene cáscara, pues queda un poco más suavecito. También, si a ti no te gusta la semilla, se la puedes retirar. Nada más que si le retiras la semilla, tienes que ocupar otros cuatro, por ejemplo, otros cuatro tomates más. Para que te salga la cantidad. Yo acá, la cantidad que tengo de camarón es una libra. Ya he terminado de picar el tomate. Y lo voy a agregar junto a donde tengo el cangrejo. Me voy a ir a ir con este trastecito para que sea más fácil, ¿verdad? Bien, lo siguiente que haré es esto, mira. Le quitamos la cáscara al camarón. Estos camarones los venden acá en el mercado de donde yo vivo. Así. Nada más, solo la mitad, digamos, solo las colitas. Ya sin cabeza, sin nada. Pero traen cáscara, mira. Muy bien. Entonces, lo que yo hice fue esto, mira. Y tú también lo tienes que hacer. Por el lado de encima del camarón, tú le vas a hacer un corte. Y mira. Si te das cuenta, esta es tripa del camarón. Entonces, esto pues se lo retiramos, ¿verdad? Ahí está, mira. Completito. Lo vamos a poner por acá. Y ya nuestro camarón queda limpio, mira. Totalmente. Bien, mi gente linda. El siguiente paso es partir el camarón. Si tú quieres, los puedes dejar así enteros. Pero a mí me gusta partirlos. Por ejemplo, en tres pedazos. Muy bien, mi gente linda. Ya he terminado de partir los camarones. Y mira, acá ya tengo el jugo de los dos limones que tenía, que te presenté. Entonces, lo que voy a hacer es agregar esto acá. Esto es para marinar el camarón. Para que se, digamos, que se cueza un poco, ¿verdad? Que no quede directamente crudo. Le voy a agregar un poquito de sal. Este proceso tú lo puedes hacer una media hora antes, ¿verdad? Yo aproximadamente van a ser unos 20 minutos que se quedan así. En lo que termino de preparar los demás ingredientes. Bien. Lo voy a reservar. Por acá. Continuamos. Voy a partir la cebolla. La cebolla tú la puedes partir a tu gusto también. Puede ser en pedacito más grande. O más finito. Como a ti te guste, ¿verdad? Ya he terminado de picar la cebolla, mira. Y la voy a agregar acá junto con el tomate. Lo siguiente que voy a picar es la hierbabuena. ¡Veo! No. 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 Allá. Qué aroma más exquisito el de la hierbabuena. Acá en Guatemala se le conoce como hierbabuena. Y también, digamos, hay otra que es similar, que se llama menta. Aparte es la menta y aparte es la hierbabuena. La menta se ocupa para tomar té. Cuando uno, por ejemplo, está con su periodo, puede tomar un té de hierbabuena, que le va a hacer muy bien, le alivia al cólico. Cuando tú tengas cólico, toma un té de menta. O si no tienes menta, puedes tomar té de hierbabuena, que es igual. La hierbabuena es magnífica. Muy bien, ya está picada. La agrego por acá también. Lo siguiente que haré es picar el mango. Mira qué lindo está este mango. Ahí está, mira. Muy bien, mi gente linda. Ya he terminado de partir el mango. Y es el momento de agregarlo junto con los demás ingredientes. Wow. Qué aroma más exquisito el del mango. Mira los colores, qué lindos se ven. Rojo, blanco, amarillo y verde. Muy, muy bonito. Muy bien. Voy a incorporar todos estos ingredientes. Para que vayan agarrando los sabores, ¿verdad? Mira, a la mezcla de estos ingredientes, si a ti te gusta, también puedes agregarle, por ejemplo, pepino. Que le va a quedar muy bien. En fin, lo que a ti te guste, ¿verdad? Muy bien. Y llegó el momento de agregar. Mira cómo están los camarones. Ya se cocinaron con el limón. Lo voy a agregar todo con todo y su jugo. Acá. Mira qué rico se ve. Guau. Muy bien. El siguiente paso es agregar la pimienta. La salsa inglesa. La soya. Y le voy a agregar también un poquitito de sal. Porque ya los ingredientes, por ejemplo, la soya y la salsa inglesa contienen sal. Y como al camarón, ya le había agregado su sal junto con el limón. Entonces le agrego poca sal. Después le voy a probar el sazón. Si le falta, le agregamos otro poquito. Muy bien. Falta algo también. Acá también le voy a agregar salsa dulce. Esto es opcional y al gusto. Y ahí creo que estamos. Dependiendo la cantidad, ¿verdad? Que tú hagas. Muy bien, mi gente linda. Y llegó el momento favorito. Vamos a ver cómo quedó este delicioso ceviche de camarón con mango. Y me voy a servir un poco por acá. En esta mitaza. Mira qué rico se ve. Hay varias opciones para que tú puedas degustar este delicioso ceviche. Puede ser con galletitas. O también con tortillas tostaditas. También con pan tostado. En fin, como a ti te guste, ¿verdad? Como tú quieras. Yo en esta ocasión voy a hacerlo con galleta. Porque realmente queda muy, muy sabroso. Y pues ahora con tu permiso, mi gente linda. Voy a saborearlo a ver cómo quedó. Y divinamente exquisito. Riquísimo. Y mira el toque que le da el mango. Es muy, muy sabroso. Muy, muy rico. Y bien, mi gente linda. De esta manera, he llegado al final. Y ya está. Recuerda, bendíceme con un me gusta. Activar la campanita de notificaciones. Para cuando sea publicado otro nuevo video, tú lo recibas primero. Los invito a suscribirse al canal para que más personas puedan beneficiarse, ¿verdad? Compártanlo en sus redes sociales, con sus amistades, para que más personas puedan beneficiarse de estas buenísimas, deliciosas recetas. Muy sencillas, pero hechas con mucho amor para cada uno de ustedes, mi gente linda. El día de hoy, me voy muy feliz, muy contenta de haber compartido para ustedes una receta más. Que el eterno me bendiga hoy y siempre a cada uno de ustedes, a su linda familia. Y yo les envío un gran abrazo con mucho, pero mucho cariño. Y yo les envío un gran abrazo.